Pero nosotros le añadimos un ingrediente sin que nos lo pidan, que es un reto estético. El ayuntamiento, que si el terreno no sé qué, siempre es algún problema. Pero como siempre digo, darle solución. Creo que todos coincidimos en que hay algunas casas que son singulares y dignas de ser fotografiadas. Que sea sencillo y que sobre todo que disfruten de la construcción de su vivienda. Y es porque ahí ha habido algo más, ahí ha habido un proceso de reflexión arquitectónica. Es un éxito común de todos. Al final, que una empresa funcione es de todos. El primer día de casa iba a ver su casa dibujada con cal en el suelo y la cara de pánico. Es el primer momento de pánico. Un momento de pánico, pero aquí no cabe nada. Y todos al final de la obra dicen, efectivamente, aquí está lo que yo había visto en esos 3D. Y bueno, al final nosotros tenemos muy estudiado cómo, o eso creemos, e intentamos siempre mejorarlo. Pero intentamos que cada cliente tenga siempre un proceso con la empresa que sea sencillo y que sobre todo que disfruten de la construcción de su vivienda. Entonces, quería que nos explicases tú la parte vuestra que os corresponde, que es del diseño de la vivienda, de empezar, de cuando os conocéis. ¿Cómo es el proceso con el cliente desde que le conocéis? Tenemos, una vez que ya os han conocido y lo pasáis a nuestro estudio, la primera reunión lo que hacemos es apuntarle el programa de necesidades. Entonces, para la mayoría de los clientes la vivienda es un reto funcional y económico, pero nosotros le añadimos un ingrediente sin que nos lo pidan, que es un reto estético. Yo creo que todos coincidimos en que hay algunas casas que son singulares y dignas de ser fotografiadas, incluso desearíamos vivir allí. Pero a lo mejor tiene el mismo número de metros cuadrados que la casa en la que vivimos o costó el mismo dinero que la casa en la que vivimos. Y es porque ahí ha habido algo más, ahí ha habido un proceso de reflexión arquitectónica. Ese proceso dura un poquito de tiempo, no mucho, y hay clientes que lo interiorizan y otros que no, que otros quieren la casa del vecino, pero echa ahora en el pueblo de donde van a veranear. Ahí se le pone la casa del vecino que tienen en Madrid. Después empezamos a trabajar con las fachadas, los materiales y entregamos esta propuesta o anteproyecto a vosotros y le hacéis ese presupuesto. Cuando se acepta el presupuesto, vuelven a nuestra oficina a avanzar en el proyecto, a definir la red eléctrica, la fontanería, a definir también el sistema de calefacción que vamos a hacer y a pedir licencia de obra. Ahí empieza un interlocutor que no depende de nosotros, no podemos nosotros convencerle de nada y hay que al final atender todos los requerimientos municipales de los servicios técnicos municipales que nos van llegando. ¿Has tenido algún proyecto que haya sido perfecto? O sea, que lo entregas en el ayuntamiento y te das la licencia directa. No, yo creo que hay una norma no escrita y es que todo debe llevar una carta. Pero bueno, hay ayuntamientos que tienen menos recursos y tardan más tiempo en contestar y otros que de aquí, de nuestro entorno, que tienen el récord, que en tres semanas tienen la licencia de obra, siendo poblaciones muy grandes, Villanueva de la Cañada, que no quiero dejar de nombrarlo, pues en un periodo récord tiene el informe hecho y si conoces la normativa, pues te sale el proyecto. Y después quedamos, hay un día muy bonito que es el día de replanteo, donde va el cliente a ver, es el primer día de casa y va a ver su casa dibujada con cal en el suelo y la cara de pánico. Es el primer momento de pánico del cliente. Un momento de pánico que dice, pero aquí no cabe nada, como que ese es el garaje, si ahí no cabe ni una moto. Y es verdad, un proceso psicológico de que estamos viendo en dos dimensiones lo que realmente hemos proyectado en tres, ¿no? Y bueno, pues se retranquiliza y todo al final de la obra dice, efectivamente, aquí está lo que yo había visto en esos 3D, porque lo hacemos un 3D al finalizar el anteproyecto, moverlo en tres dimensiones y ya pues a medida que va avanzando la obra se quedan más tranquilos y ven que allí cabe eso. Este proceso dura cinco meses, el proceso de obra, que eso es también otro récord. En cinco meses podamos tener la vivienda entregada, es algo fantástico. Yo también le digo a los clientes que cuando termina esos cinco meses los portarrollos de papel higiénico no están puestos, ni las cortinas, ni nada. Eso lleva todo el proceso, sí. Queda una trayectoria y convertir una construcción o una casa en un hogar lleva también un periodo de tiempo. Sí, además desgraciadamente con estos dos últimos años, con la falta de suministro de materiales y todo el problema que hemos tenido de todo tipo, que ya la lista ya se acaba olvidando de todo lo que ha pasado, pero eso al final también ha tocado bastante el tema de los plazos. Y bueno, pues la verdad que luego los clientes, la mayoría son bastante comprensivos en ese sentido. Y al final se habla el tema, se le explica un poco y al final todo el mundo lo entiende. Sí, pero bueno, si fuera todo perfecto, la verdad que en cinco o seis meses se terminaría la casa. Sí. Y bueno, ahora... Lo hemos hecho. Sí, lo hemos hecho en momentos normales. Antes de llegar a estos problemas de suministro y en muchas ocasiones incluso nos hemos adelantado. Sí. Es un sistema constructivo que ya dominamos y hemos mejorado muchísimo respecto del primer proyecto. Y bueno, el cliente durante la obra va viendo cómo se fabrica esa casa que tenía en la cabeza. Y bueno, pues hay momentos muy dulces, otros momentos de más tensión cuando sale un imprevisto por el terreno, por el vecino o por algún tema que plantee él también en la obra. Porque aunque el proyecto está cerrado, pero el cliente va dominando la obra a medida que va avanzando. Lo que no entendía sobre el plano, aunque le insistiésemos, ahora lo empieza a entender incluso muchas veces lo que te lleva más allá. Y al final... Bueno, es que al final nosotros como profesionales del sector tenemos esa visión espacial y 3D que lo entendemos todo muy fácil. Pero es verdad que hay gente que no se dedica a esto o que a lo mejor esa parte de vista 3D, de espacial, pues le cuesta bastante. Entonces, efectivamente, hasta que no se haya de hacer la casa y ya se mete dentro y ve ese problema que le has comentado, pues no lo llega a entender. Pero bueno, para eso la verdad que ayuda mucho los 3D que hacéis. Es que además incluso hacéis 3D de interiores, que eso está muy bien para ver cómo va a quedar tu casa antes de que se haga. Y bueno, siempre todas esas mejoras ayudan mucho a todo el proceso. Luego, una de las últimas preguntas que te quería hacer era sobre, bueno, pues alguien que está viendo este vídeo y que está pensando en hacerse una casa y todavía no tiene ni su parcela, ni... que todavía no ha empezado el proceso, ¿tú qué consejos les darías a la hora de buscar una parcela, de buscar una constructora, de elegir el arquitecto? ¿Qué consejo les darías? Por supuesto que viniese aquí a The Concrescom. Pero voy a explicar, pero le daría alguno más, ¿eh? Le daría alguno más. Que viniese aquí a The Concrescom porque esto es una aventura. Esto es un safari. El camino que emprende una familia cuando decide comprar una parcela y hacerse una casa, hay muchos interlocutores que son desconocidos o no son famosos. El ayuntamiento, Canal de Isabel II, la Confederación Hidrográfica del Tajo, como usted cerca de un arroyo, carreteras y por el otro lado. Bueno, esto hace falta a alguien, más allá del arquitecto, que le guíe en este viaje. Y recomiendo al cliente que, a quien nos esté escuchando, que cuando se sienta aquí con vosotros, confíe plenamente en vosotros, nosotros también en el arquitecto. Confíe plenamente porque somos profesionales de esto. Es decir, que piense que va al médico y que, bueno, pues tengo este asunto que resolver, que no tiene que ser un problema cuando se va al médico, pero generalmente sí. Y si le receta el antibiótico cada ocho horas, que se tome el antibiótico cada ocho horas y no haga inventos, ¿no? Que no se tome media pastilla cada cuatro, que parece que puede ser más o menos lo mismo, pero no es así. Pues aquí igual, hay una serie de profesionales, los arquitectos, entre otros, que tenemos una experiencia amplia y que se dejen confiar en nosotros. Aunque al final acabaremos haciendo lo que diga el cliente. Nuestra regla de oro en Alariza Arquitectos, dicho jocosamente, es que el que tiene el oro hace las reglas. Pero, bueno, es un recurso que han pagado, el arquitecto, pues que lo aproveche. Sí, la verdad que el sector de la construcción, todo lo que conlleva es un sector muy, muy complicado y que es necesario estar asesorado por unos buenos profesionales, porque te puedes encontrar con, vamos, es que todo el proceso de una construcción es que hay problemas por todos lados. Lo importante es darle solución, siempre, siempre. O sea, siempre va a haber un problema con el ayuntamiento, que si el terreno no sé qué, o sea, siempre se ha algún problema. Siempre. Pero como siempre digo, darle solución y ya está, al final todo tiene solución. Sin duda. Bueno, y por último, ¿cuál es la casa perfecta para Antonio Guerra? Pues mira, yo pondría una casa con todos estos ingredientes que ya hacemos, ¿no? En el concreto, con el lenguaje arquitectónico, la eficiencia energética. Añadiría algo y es la supresión de barreras arquitectónicas. Creo que hacia allá vamos, que cada día valoramos más no tener escaleras en una casa, aunque son más elegantes las casas altas, los miradores, pero en mi opinión, y esto no es profesional, es personal, casas que estén adaptadas a barreras arquitectónicas. Y veo un avance también en estos últimos años. Estamos haciendo ahora esos espacios diáfano de salón, cocina, comedor. Bueno, pues eso ya lo tenemos casi interiorizado, pero creo que vamos a ir más allá. Y de la misma manera que en los años 70, un cuarto de baño en una quinta planta era una revolución. No tenerla al otro lado del patio ya es una revolución. Después, en los años 80, tener ese cuarto de baño y uno para el matrimonio, un ensuite, ya parecía que era casi obligatorio. El aseo de cortesía ya está asumido, ese aseo para la zona de vía está asumido. Creo que avanzamos a modelos de dormitorios donde cada uno tenga su cuarto de baño. Ahí vamos a llegar seguros. No estamos todavía en ese debate, pero en esa necesidad común. Pero yo creo que llegaremos a ello. A efectos funcionales. Por ejemplo, el bidé cada día no se usa, no se pone. La bañera se va sustituyendo por la ducha. Lo que eran ventanas de ciertas dimensiones para que tuviese un comportamiento térmico la fachada, dimensiones controladas, pues ya con estos vidrios que estamos colocando es que podemos acristalar completamente. Yo creo que estamos en una marcada tendencia de lo que vamos a hacer en los próximos cinco años y estamos preparados para ello. Bueno, pues entonces has cumplido tu sueño porque yo he ido a ver tu casa y es tal cual lo que me estás comentando. En una planta, baño en todos los dormitorios. Baño en todos los dormitorios. Luego, muy importante, eficiencia energética. Es Passive House prácticamente tu casa. Sí, sí. Vamos a decir que lo es. No está certificada. Está certificada, pero como si lo fuese. Sí, sí. Y bueno, es preciosa. Eso cuando van a los clientes a tu estudio, pues... Sí, que lo tenemos al lado de la casa y lo usamos casi de muestra, ¿no? De, bueno, mira, esta solución la podemos implementar, te la voy a enseñar. Pero, bueno, cada uno tiene su experiencia personal. Te estoy contando la mía. Experiencia profesional, pues yo estoy contento con todas las casas que he hecho. Pero estoy absolutamente contento, sobre todo, de esa última palabra que te dice el cliente, después de haber discutido incluso con él durante la obra, ¿eh? Pero que te dice, no es que te reconozca, sino que te felicita, y yo a él, por haber llevado este barco al puerto que quería, ¿no? Y bueno, pues profesionalmente cualquier casa que pida el cliente para mí es la casa ideal. Claro, perfecto. Bueno, Antonio, pues muchísimas gracias por venir. La verdad que ha sido una entrevista bastante natural y ha estado bien. Y nada, eres el primero que entrevistamos. Creo que va a ser unos vídeos interesantes. Seguro que sí. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerte a ti, Álvaro, la confianza que empezaste a depositar en su día en nuestro estudio y que seis años después sigamos así, pues para mí me parece un sueño cumplido, por supuesto, y creo que nos queda mucho camino por recorrer. Como sabes, estamos a vuestra disposición siempre, de vuestros clientes, lo que a recursos, dedicación se refiere, porque para nosotros participar de esta historia de éxito empresarial vuestra nos supone algo mágico. Que hayáis puntado con nosotros para esto de verdad es mi más infinito agradecimiento, Álvaro. Al final esto ha sido, es un éxito común de todos. Al final que una empresa funcione es de todos. Al final con los que trabajamos, con los instaladores de las obras, con los arquitectos. Y bueno, vosotros os elegimos y continuamos con vosotros porque nos dais esa tranquilidad de un estudio profesional, que tenéis esa experiencia y sobre todo que, como he dicho antes, en las construcciones son problemas constantes y lo importante es darle solución. Y por vuestra parte, lo que es tema, lo que a vosotros os compete, pues siempre hay soluciones. Así que nada, un placer. El placer es mío trabajar con vosotros, Álvaro. Muchas gracias. Gracias.